Muy buenas a todos y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Sebas! Aquí estamos, eh... ...trabajando el día de Navidad. ¡No le nieta a la gente que está grabando! Hoy nos pagan triple, ¿no? Ya saben que estos vídeos los grabamos anteriormente y también sabrán que no somos perfectos, que al final tenemos muchísimos errores, que tenemos a unos grandes editores y por eso los vídeos salen como salen. Sí, y más cuando también acabas de empezar, eh. Te lo comentabas tú, ¿no? Un día que... ¡Bah, Bernad, sí! Yo cuando empecé también me enganchaba, me tartamudeaba y tal. Y ya veréis que este año ha estado repleto de buenos momentos que os los hemos guardado todos para este día tan especial, el Día de Navidad, para que os podáis echar unas risas y los disfrutéis con nosotros, ¿eh? Sí, así que nada, en el vídeo de hoy vamos a ver algunos bloopers, algunas tomas falsas que han sucedido durante el año. Lamentablemente no tenemos todas porque, bueno, al final por un tema de poder ser más eficiente a la hora de editar y eso, muchas cosas se borran, pero sí que se han encargado de guardar unos cuantos para divertirse con nosotros. Sí, así que aquí van y que os lo paséis bien, que seguro que sí. Bienvenidos a GCN en Español. El ciclismo de ruta... Yo no lo conozco, yo siento, no lo conozco así. Ahora acabo de flipar. Es que no es él. Perdón. ¿A que no? Flipar, pero ¿cómo vas a arrancar? ¿Qué, hombre? ¿Qué? Perdón, perdón. Vuelve, vuelve. Claro. Bienvenidos a GCN en Español. ¿El ciclismo de ruta es seguro? Es una pregunta que... Seguramente... ¿Os habéis preguntado alguna vez si el ciclismo en carretera es seguro? Seguro que sí. Y hoy vamos a hablar de... Es que no puedes, es que no puedes. Es que yo lo conozco desde que soy así. Y no, no. Yo lo siento. Espera, ahora ya me pongo serio. ¡Guau, ese! Sí, ya hemos calculado mal. Entonces ya es un... Unico. No, si antes lo tenías, tío. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Circuito, sí. Ahí te lo quedas, ¿no? Sí. Espera, espera, espera. ¿Estás grabando? Oh. No. Y... Y enfrente a esta nueva... ¡Está el agua, está el agua! ¡Ah! ¡Mi coño de mierda! ¡Esto lo tengo ya, Felipe! Ya te veo que lo hayas controlado. Muy bien, muy bien. Tenemos que seguir trabajando, ¿eh? Lo tenía, lo tenía. Delantera. ¡Ah, es una superficie! Va. Y... Tien... Y, 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 y... Aerodinámica, aerodinámica... ¡Hombre, María! ¡Uf! ¡Qué estilo! Bueno... ¡No puedes ponerla hasta! Le vamos a enseñar... Le vamos a enseñar a María cómo... ¡No he hecho más más! Que la multiherramienta que escojas... ¡Uy! Que se escapa. Pero una pregunta. Ya hemos hecho la primera parte. Ahora ya... Y ahora empezamos a hablar. No tiene que volver a empezar, ¿no? No, no, no. No, no. No he puesto el globo. Espera. No. No has visto, ¿no? Que venía directa, tú. No, que he arrancado, pero venía y digo, ya la hemos liado. Calla, que está grabando. Termina grabando. Sí. De las situaciones que os encontráis... Los dolomitas... Los Dolomitas, declarados desde 2000... Arranc... Lo tenía bien. Os hemos preparado las 10... ¿Qué os parece si hago un... Estas son algunas... ¿Otra? Unas de las... Otra vez, hazlo. Va, otra vez. Espera un momento, que me estoy liando. Va. En algún momento... Va. Algunos accesorios... ¿Accesorios? Me pasa con la acepta, tío. De estos accesorios... Otra vez, me quedo con la... Accesorios. De algunos de estos accesorios... Acce... Oh, su... Accesorios, 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 accesorios. Suciedad, suciedad. Su, su, su. Y por eso, por intentar... No pasa nada. Justa, eh. Yo te digo que a mí me llevo un mes no tardamos día, eh. De verdad, te lo digo. ¡Eh! Después de participar en esa prueba de gravel... Eh... Ah, nada más... Y vemos aquí como la línea... Va. Si hablamos... ¡Jo! 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 Cometo más errores que tú, Sebas. Ah, bueno, pero también es normal, ¿no? Al final, recién empezás, va costando. Y esto hasta que no vas agarrando la mano. Yo también me equivoco. Lo que digo, muchas veces no se guardan tampoco todas las imágenes, porque si no ocuparían muchísimo espacio y a la hora de editar tardarían demasiado. Pero bueno, no sé, ¿qué les ha parecido el vídeo? Quiero que nos dejen ahí sus comentarios, sus opiniones, si les ha gustado, si quieren que hagamos de estos vídeos una vez al mes, una vez cada tres meses, o si realmente no vale la pena y no quieren que los hagamos más, así que, nada, ¿eh? Que nos digan ellos desde casa, ¿eh? ¿Vale? 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 ¿Vale es vale, eh? Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao!